Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de este curso de CSS desde cero. En este vídeo quiero hablaros sobre transformaciones y adornos en el texto. Pero antes déjame decirte que si eres nuevo por aquí, este es un canal dedicado por entero a desarrollo web donde siempre intentamos utilizar las mejores prácticas y estamos respaldados por la documentación oficial. Si tienes algún tipo de duda o algo que quieras consultarme, estoy en mi canal de Twitch todos los días de lunes a viernes y también puedes unirte a la nueva comunidad de Discord que ha abierto. Te dejo links a todo en la descripción. Y ahora sí vamos a ver cómo transformar y adornar nuestro texto. La primera propiedad que quiero que veamos es TextTransform. Esta propiedad nos va a permitir hacer transformaciones estéticas en nuestro texto. Remarco lo de estéticas porque cuando nosotros utilicemos esta propiedad lo que vamos a hacer es cambiar cómo se ve el texto, pero el HTML no lo vamos a modificar en ningún momento. En el HTML tenemos aquí un P con la clase Texto y vamos a utilizar esa propiedad en esa clase para ver cómo funciona. Vamos a venir a .text y TextTransform puede tener cuatro valores. None, que implicaría que no se aplica ninguna transformación. Uppercase, que lo que hace es poner el texto en mayúsculas. Lowercase pone el texto en minúsculas. Y Capitalize, lo que hace es poner la primera letra de cada palabra en mayúscula. Si yo aquí pongo TextTransform None, evidentemente no hay ningún cambio ni pasa nada. Si pongo lowercase y guardamos, como veis, ahora el texto lo tenemos en mayúsculas. O sea, en minúsculas, perdón. Si pongo Uppercase, lo tenemos en mayúsculas. Y si pongo Capitalize, lo que vamos a hacer es poner la primera letra de cada palabra en mayúsculas. El tema de que sea algo estético es porque si intentáis recuperar este texto desde JavaScript, por ejemplo, el texto que vais a recuperar es el que tenemos en HTML, no el que estáis viendo aquí. Para que veáis, una pequeña demostración. Vamos a poner aquí Uppercase. Y esto se va del curso de CSS, pero simplemente para que veáis a lo que me refiero. Si yo pongo $0.textcontent, como veis, el contenido no aparece en mayúsculas. Esto es simplemente un cambio estético. Esto quiero que no lo olvidéis nunca porque no seríais los primeros que se vuelven locos a la hora de recuperar un texto y que el texto no se vea como se ve en la página web. Entonces, esto es algo que tenéis que tener en cuenta para evitaros futuros quebraderos de cabeza. La siguiente propiedad que quiero que veamos es TextDecoration. Esta propiedad nos va a permitir controlar la línea que podemos ver en algunos textos. Aquí os he puesto un link que es el más característico porque nos aparece con este subrayado. Los valores que podemos poner es None, que eliminaría cualquier línea, Underline, que es la que tienen por defecto los links y coloca una línea bajo el texto, Overline, Coloca una línea sobre el texto y Linethrout lo que hace es colocar una línea tachando el texto. Aquí este link, como veis, tiene la clase link. Vamos a hacer esas modificaciones para que lo veáis. Vamos a poner .link y si yo aquí pongo TestDecoration None, la línea nos desaparece. Lo voy a poner de un color blanco porque no me gusta nada ese azul. Vale, así. Aquí con el TestDecoration None ha desaparecido la línea. Si ponemos TestDecoration Underline sería lo mismo que tiene por defecto. Con Overline colocamos esa misma línea por encima y con Linethrout lo que hacemos es colocar la línea al medio tachando el texto. Un apunte que quiero hacer sobre esto es que si vosotros ponéis aquí el Underline, esto parece un borde pero no se comporta como un borde. Si veis aquí la Y, por ejemplo, el borde o la línea que aparece, mejor dicho, se corta con las letras que bajan. Si tuviéramos, por ejemplo, aquí una G, pues pasaría lo mismo. La voy a poner en el medio para que llegue la línea bien. Ahí esto corta. Otra cosa que no podemos hacer con este tipo de líneas es que si ponemos un Padding Bottom, por ejemplo, de 10 píxeles, esa línea no se va a mover porque no es un borde, es simplemente una decoración que le damos al texto. Si pusiéramos un borde de 2 píxeles, por ejemplo, sólido y blanco, eso sí se vería afectado por el Padding. Si yo quito este Padding, como veis, la línea sube hasta ahí. Si yo quito esto, bueno, en este caso no se va a notar, vamos a poner None, el borde no se mueve hacia arriba ni nada parecido. Entonces, dependiendo de lo que estéis buscando, pues ya conocéis la diferencia entre utilizar un borde o utilizar Text Decoration. Y la última propiedad que quiero que veamos en este vídeo es Text Shadow. Text Shadow funciona prácticamente igual que Box Shadow. La única diferencia es que no admite el valor Inset, por lo cual no podemos dibujar sombras por dentro del texto, y tampoco admite la expansión de la sombra, ese cuarto valor que añadíamos en Box Shadow. Los valores son Offset X, Offset Y, Blur, que sería el desenfoque, igual que en Box Shadow, y el color, que por defecto va a coger el color del texto. Vamos a ver una pequeña demostración de Text Shadow, y si yo aquí pongo Text Shadow y de Offset X, le pongo, por ejemplo, 3 píxeles, 3 píxeles en vertical, 0 de Blur y un color rojo, por ejemplo, pues como veis, lo que tenemos es esta sombra por debajo. Si yo aquí le pongo 0, como veis, sin desplazamiento en Y, lo que hacemos es desplazarlo hacia la derecha. También admite valores negativos para poder desplazarlo hacia la izquierda, y si quisiéramos desplazarlo hacia arriba, pues podríamos poner un valor negativo en el segundo valor. Estos dos valores son opcionales, lo podéis dejar simplemente así, y lo que vais a tener es el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y. Estos dos valores sí son obligatorios, y si solo queréis desplazamiento en un eje, vais a tener que poner el otro valor a 0. Si no pusierais el segundo valor, esto falla. Entonces, recordad que lo mínimo que tenéis que poner son dos valores, el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y. Para ver el desenfoque, voy a poner esto más lejos, lo voy a poner a 30 píxeles, por ejemplo, y aquí lo voy a poner a otros 30, para que se ponga un poco menos, para que no pise eso ahí. Y el tercer valor es el desenfoque. Si nosotros aquí ponemos 5 píxeles, por ejemplo, pues lo que hacemos es desenfocar esa sombra. La gran diferencia entre TextShadow y BoxShadow es que si estos mismos valores los pusiéramos en BoxShadow, vamos a poner 30 píxeles, 20 píxeles y 1 píxel, como veis, lo que tenemos es una caja. Entonces, TextShadow lo que va a hacer es la sombra exacta del texto, no del contenedor del texto. Esto es muy importante que lo recordéis. Y TextShadow, al igual que BoxShadow, admite múltiples sombras. Podríamos hacer aquí, vamos a hacer una especie de texto 3D, con una separación de 2 píxeles cada uno. Este valor no lo voy a poner. Vamos a hacer una sombra roja. Coma, vamos a hacer otra a 4 píxeles, 4 píxeles y azul, por ejemplo. Y como veis, podemos ir acumulando múltiples sombras. Si esto lo ponéis de un píxel, y con paciencia suficiente, esto puede llegar a generar una especie de texto 3D. Vamos a ponerle 0 aquí, simplemente para conseguir un poquito de aspecto 3D. Y esto, ya os digo que con mucha paciencia y conocimiento, se pueden llegar a generar efectos muy llamativos. Hacerlo en CSS plano es un poco tedioso, pero esto que sepáis que en SAS, por ejemplo, con un bucle lo podemos solucionar en tres líneas de código. Eso es algo que veremos en el curso de SAS. Y con esto explicado, voy a dejar el vídeo por aquí y en el siguiente os hablaré sobre cómo trabajar con espaciado en fuentes y textos y cómo alterar la dirección del texto. Antes de despedirme, me gustaría pedirte que si este contenido crees que es útil y aporta valor a la comunidad, lo compartas en tus redes sociales, te dejo por aquí las mías, y utilices el hashtag YoAprendoConDorian, que es el hashtag que está utilizando toda la comunidad para compartir mi contenido. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo, y si me dejas un like y un comentario diciéndome qué te ha parecido este vídeo, te lo agradezco mucho porque de esa forma YouTube recomendará más mi contenido. Dicho esto, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego. Un saludo y hasta luego.